¿No le traes a ella a pegar la urbina? Pero háblenla O sea, aquí se va a hablar la verdad Usted le va a agarrar la onda Qué vergüenza Cuánta gente nos está viendo Es que todos tenemos todo y todos miramos lo que pasa Por eso como dije yo ya no voy a opinar Porque igual yo defendiendo la idea Usted caiga Yo por shooting Marisol, aquí todos nos viniendo defendiendo Pero como aquí nada agradece Eso es lo que pasa Así sinceramente Por andar ahí metido uno Yo defendiendo a Kevin Defendiéndole a ella Diciéndole a Chepe Que no sea tan celosa Que no se quede Pero yo le dije Cállese ¿Usted mandó a los Juro a pelear? No sea mentirosa ¿Quién dice que no? Allá estaba sentada Para mí ya fuera Y yo me hubiera agarrado ya Dijo Sí o no Ustedes los pastos Se están alegando Dije Si yo fuera ¿Para qué voy a andar alegando tanto? Me voy a pedir una vez a los cuentazos Eso es mandar a los pantajos a pelear Yo siento que no Muy diferente En vez de que quieres pelear con Chepe Pero para qué te metes con Chepe y con la Fernanda Para qué le faltas el respeto ¿De qué rato estaban diciendo así Que las mujeres que esto Que el otro Que le faltas el respeto Que le faltas el respeto Y las tuvo Pero a nadie le mandó Pero a nadie me estoy mandando Pero el problema comenzó Por la Fernanda Si la Fernanda Tiene algo que ver con Chepe Que le dé su lugar Pero es que la Fernanda Que le dé su lugar ¿O qué opina Daisy? Si Y así como hombres Tiene que tener su lugar Pues es lo que dice Vaya Vaya Eso es lo que le estoy diciendo a Chepe Él dice que eres un respeto Pero él a mí no es un respeto Pues sí Tiene que tener su lugar Y yo se le estaba dando A la mujer De todas mis mujeres Que no te la estamos viviendo ¿Con quién quiere y con quién no? Vaya Entonces le está diciendo Que eres chuchota Que eres chuchota Que eres chuchota De las tíotas Todo eso ya se le venimos diciendo Pero Yo le voy a defenderla a ella Y al Kevin ¿Para qué le voy a dar la salada Y con otra Si no lo quiero Que sea sincera Pues sí Pues sí Pero también Yo lo que digo Para qué es el celo Si uno sabe lo que tiene Uno sabe lo que está haciendo Y lo que La persona Le está demostrando Para qué va a estar saliendo Ya sé Lo que dice Sí Yo no quiero Pero yo digo Que es valorado O sea Tener la confianza En que ella te es fiel O sea Tener la confianza En lo que tienes Vaya Que le arregle su problema Con ella No conmigo Si no Por eso le estaba reclamando Usted no arregla Su problema Nos jalaron a todos Pero lo que pasa Es que ella no piensa bien Ahorita Usted está en su mero punto Ve ¿Usted qué me dijo? Que yo era una cualquiera ¿Por qué no tenías tu lugar? ¿Pero qué venía haciendo ella? Nada Es que mire pues Yo le venía diciendo Si quieres date tu lugar Mira tanto espacio Que hay aquí Y le dije ¿Por qué te voy a ir a acercar a él? ¿Dónde había espacio? Dígame Uno de hombre Es chucho Uno pide Y la mujer decide Si yo te pido Ni modo quiere decir Que si yo te pido Me vas a dar al suave No La mujer decide Ajá Eso es lo que es que está dando Desde que veníamos Pero es que fue todo lo que más amaba Pero yo siento que si me voy a sentar a la par de Chepo A la par de Leo No quiere decir que yo le estoy dando mi cuerpo de una vez No Aparte de sentarme O agarrarme Me puedo agarrar para no caerme No es precisamente que yo me diga ¡Ay Leo! No Eso es otra cosa Dios Dios Es otra cosa Pero yo a todos los puedo agarrar O sea que a Me debes decir Me acerco a alguien Me acerco a alguien Me acerco a alguien No es mi forma de opinar Porque ella lo toma todo a mal Ya van a decir que Ah ese es mi casero Pues nosotros ya nos vamos a meter Arreglen sus problemas Hasta uno Cachan por atrás No me voy a meter Arreglen sus problemas Tres tres Entonces mejor Para nada Mejor solo mirar Y quedarse acompañado Además yo no ando con ustedes Tampoco día a día Solo hasta hoy Porque salimos juntos Porque vamos a hacer un mandado con eso Y andaselando Yo te arreglen sus problemas Yo siento que yo una opinión En mi de los patojos Que ahí van a llegar Si van Los patojos Le digo Tanto es la cala Porque no se bajan Y se dan un par de cuentazos Y ahí acaba En mi ejemplo Eso hubiera hecho Que rato Le digo Pero yo jamás le dije Chepe No está peleando Con Kevin Para que esté diciendo A ella Que yo lo iba a pelear Pero ya vio Ya lo entendieron mal Eso tampoco O sea Hay que analizar Antes de decir las palabras Hay veces Por defender a uno Hay veces Eso es lo que pasó ahorita Manuela Eso es lo que pasó ahorita Eso es lo que pasó ahorita Por quererla defender a ella A Kevin Y decirle al otro Pero ¿Por qué conmigo Se agarró ¿Por qué no se agarró Con Chepe? Porque me cayó mal Porque le faltaste respeto a ella Y venías en el carro ¿Qué le toqué yo? ¿Qué le dijiste? ¿Qué le dijiste? ¿Qué le dijiste? Y venía en el carro Diciendo que las mujeres Se meten con todos los hombres Que las mujeres son iguales Eso no lo dijo ¿Cómo se llama? Eso lo dijo Yo le dije Porque yo sé Como una mujer A la edad que tiene No está decidida Lo que ella piensa En su vida Más de esperto Pero lo venían repitiendo ¿Qué le dijiste? Esa palabra le dije Eso le digo Muchachos Nosotros que no somos del grupo Nosotros ya no opinemos ¿Por qué le tenéis miedo? A Chepe con él te hubiera agarrado Yo soy mayor Yo soy mayor Yo soy mayor Yo te voy a rajar con vos Vaya suerte Siéntese hombre Vaya suerte Porque aquí va a venir la policía Ay yo aquí es peligroso Aquí va a venir la policía ¿Dónde estamos? Estamos aquí Por la carretera En la calle Comportate hombre Comportarse Con la boca Con la coquina Con la coquina Ya súbese Pero me insultó ¿Ya está alegando? Respeten un poco Yo no quiero que se mueva La Fernanda estaba en el camarón No entiendo Vamos a hacer mandado No vamos a pelear Ustedes Mucha gente Mucha gente Vamos a tomar aquí Tienen un poco Bueno poquita Vaya Marisol Para que no hagan pleito Con Chepe Mejor siéntese a la par De la Fernanda Si ahorita es maleada Es que ella todo lo comprende mal Si ahorita es maleada A todos Ahorita todos van enojados ¿Ahorita con quién se va a sentar ella? Yo te siento a la par de Chepe Y no es A toda la par Chepe es sentarse a la par De la Fernanda A todos Chepe es sentarse a la par ¡Vaya Dios! Ya vieron Mira a ver Kevin que se siente aquí Para que no hagan pedo En tus piernas Yo voy aquí Ahí vas bien ¿Quién no va afectado aquí vos? Primero habla y luego Va a sentarte a la par de ella No, no puedo Te trae mal ese pleito a mi Tienes que dar espacio Para que los demás se sienten Si no Vos ni te caes no importa Se va a caer la torre ¿Se va a caer la torre? Rebota Leo Para que ganas vos también Vamos ¿Leo crees que Kevin Voy a ser yo? ¡Ahhh! ¡Vale! Estoy temblando vos Vaya que igual que vos soy yo ¡Cállese Leo! Usted es los chicos Para ganar bolestros Miren Miren Fíjense Señor Ya el señor grande Papá de dos hijos Le pegó a su patojo Y entre dos Evita delgadito Miren que no le da vergüenza Un gran viejote Lo que pasa es que lo mira delgadito Pues sí Capaz que él es mayoroso Como un hombre no se mete Porque el hombre está gordo Miren ¿De qué rato le andas? No tengo problemas con yo Yo va a querer meter Mira Manuela no meta a yo Porque Yo va a estar metiendo Yo va a estar metiendo Es verdad Yo no lo voy a hacer el mío tampoco Estaba esperando Estaba esperando Bolo Lo que le quieres pedir así Bolo Yo lo tomo Agro No Llamo No se Disculpe No te pego Madre Manuela Para mí El centro se va Bien Siente El gente se va ¿Por qué? De maleados El sol se van a pegar Y se van a caer Cajeros Vaya Ya vio Le mete un vergüazo Le mete un vergüenza La vergüenza Vaya Ella mismo está yendo Vaya Mejor que no hable, yo no voy a hablar ya, me voy a sentar. La verdad es que van a agarrar un chingote y marejonea la espalda que sea bien. Pero si uno les pega y en contra se lo va a ir uno. Por eso, aquí entre... Quédense sentados ahí, porque está jodido. Se pega ahí en el carro. El problema es que se caen en el carro, ¿quién va a ser el responsable, señor? Porque su mamá no va a estar con fuego. Se cayó, se cayó. Mi mamá va a agarrar quién fue. La mamá de todos. ¿Dónde viene el querido? Ahí venía sentada. Quédense, sentate abajo porque yo sí te voy a sonar. Con mi caita te voy a quitar y tengo una naqueta. Ahí venía sentado y pruebe. ¿Este bajaste, mamá? Bajaste, Kevin. El venía sentadito ahí. Si la culpa lo tienen los demás. El chefe ríe, se va. No se ríe porque nosotros no estamos bromeando ni jugando. Tal vez si derecho tiene pegales, pero no le va a pasar por culpa de los demás. Sí. ¿Qué? Mi mamá le está regañando. Mi mamá le está regañando. ¿Usted le pegó? ¿Va para él? ¿Cómo que no? Si yo te digo. Lo que tiene él es que es contestante. Todos son contestantes. Van a andar a las 5 de la mañana bien en el bolo. No es tu caso. Ah, ese es otro problema con mi mamá. Es que ya ves, mirad. Los colegas está jalando por cosas que no te conviene. Ya es su responsabilidad. No, es solo que él ya es fuera de trabajo. No, es que no se pegue, se caiga el carro. Ahí se me meto yo. Están alejando que se caiga el carro. Ahí se me meto yo. Es como que yo me metiera y vos no le das gasto a tu mamá Es que es tu pedo No, pero no peleas porque te puedes caer No, eso no se hace santo, eso ya está confirmado Pero como dijo una persona, si toma descostumbre Es lo que he visto de otra gente Pero ese es problema familiar Así como le dice Es que ya no hubiera hecho la juventud Es problema familiar Lo que es el pleito ahorita es de que se pueden caer del vehículo Es que por el pleito le sacan cosas que no igual le importan Es cuando Leo le dice a Urbín que toma, no es con su pisto Es con el pisto de Urbín Ya mero quiere sacar piedra de todos aquí Y cuando le chingan de su vida de él ahí sí se enoja Ay Dios